¿Qué tal amables amigos de Teledero? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos desde aquí, desde la ciudad de Houston, Texas, en una importante misión que estamos haciendo para todo multimedia, como siempre, trabajando bastante, bastante forche, dijeron nuestros amigos los brasileños, o sea, que muy fuerte. Señoras y señores, estoy en posición de confirmarle que el señor de Michelis fue presentado por técnico del equipo de los rayados de Monterrey. De Michelis con esto se presenta a lo que es la su primer entrenamiento desde el domingo lunes ayer con el Tato Noriega, se comprometió a hacer las cosas bien, como todos los técnicos que han llegado, el Tato dijo que es una persona muy preparada, como todos los técnicos que han llegado, y básicamente le deseamos mucha suerte a Martín de Michelis, a ver si él logra convencer a los jugadores, porque todo esto, señores, señores, que nos ha pasado en el Monterrey históricamente, es cuestión de voluntad de los jugadores. Si los jugadores tienen voluntad, nos va bien, si los jugadores no tienen voluntad, no nos va bien. Por otra parte, Osvaldo Rodríguez llegó a la ciudad de Monterrey, el jugador proveniente de los panzas verdes de León, lateral izquierdo, buen jugador, el Osby Rodríguez, se integrará lo más pronto a la plantilla felina para ser el el que pelea la posición con Jesús Angulo como lateral izquierdo. Por cierto, los Tigres se levantaron uno punto cuatro millones de dólares en la Leeds Cup, qué bárbaros. Los Tigres, quienes fueron avanzando poco a poco en esta Leeds Cup, lograron un total de ingresos de uno punto cuatro millones de dólares, siendo una cantidad importantísima para la institución felina. Mientras tanto, el equipo de los reyos de Monterrey apenas levantaron cuatrocientos mil dólares, un millón menos que los Tigres, eso debido a que el Monterrey, pues, básicamente los dos partidos que jugó, los dos los perdieron. Cada partido fue pagado en doscientos mil dólares para cada uno de los participantes, por eso que el Monterrey solo obtuvo cuatro cientos mil dólares y los Tigres, uno punto cuatro. Señoras y señores, esta noche, en el móvil súper, sube la linda papá, y es que hoy tenemos el sexto de la serie a las siete treinta en el móvil súper sultanes en contra de los aceleros de Muslova, compre sus boletos en boletimovil.com. Vamos a tener una entrada muy importante, Tarpli, estará en la loma de los lanzamientos de Picheo, va a ser un partida sasasazo, sultanes buscando entrando a la final de la zona norte, en donde ya está establecido el equipo de los tecolotes de los dólares. Por otra situación, fuerza rey que el viernes visitamos a Zacatecas en el primero de la serie, el partido ya sabe, todos los transmitimos a través del seis tres delay, también lo transmitimos a través de la TKR catorce ochenta de AM, y para finalizar, tenemos ahora el partido en contra de los 49ers de San Francisco, con esto, el equipo de los Raiders está preparando tremendamente para que es lo que será el inicio de la próxima temporada de la NFL. Así es que señores y señores, nos vemos en el móvil súper en un ratito más. Yo tendré algunas reuniones de trabajo aquí en Houston, Texas, y por ahí de las cuatro de la tarde, cinco más tardar estaremos ya arribando el móvil súper para presentarnos y estar ahí apoyando sultanes y por supuesto que Dios nos bendiga con el resultado. Gracias amigos, continuamos con más. Aquí en Telediario, un abrazo para todos en el estudio. Buen día.